¡Ey! ¿Qué pasa, fanáticos y fanáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y rápidamente vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado con paréntesis al cuadrado. Vamos, vamos, rápido. Venga, tenemos, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado menos x más 1 al cuadrado igual a 2x al cuadrado. ¡Qué bonita expresión! Fijaos, aquí tenemos un producto notable y aquí tenemos otro producto notable. Recordemos que a menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado más, más no, menos, menos 2ab más b al cuadrado. Y recordemos que a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? Pues teniendo esto en la mente desarrollamos estos binomios al cuadrado. Así que tenemos aquí x cuadrado menos 2x más 1 menos x cuadrado más 2x más 1 y esto es igual a 2x al cuadrado. Muy bien, venga, tengo un signo menos que multiplica lo que hay dentro del paréntesis. x cuadrado menos 2x más 1 menos x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 2x cuadrado. Fijaos, chicos, x cuadrado menos x cuadrado esto y esto se simplifica y este más 1 y este menos 1 también se simplifica y los supervivientes son menos 2x y menos 2x. Así que menos 4x igual a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¡Fantástico! Venga, esta ecuación es equivalente a la siguiente. Voy a agrupar términos. Tengo aquí menos 4x pues si sumo aquí 4x y si sumo aquí 4x tendré lo siguiente menos 4x más 4x esto es igual a 2x cuadrado más 4x. Y fijaos, esto es cero porque esto y esto se cancela así que esta ecuación esta ecuación es completamente equivalente a 2x cuadrado más 4x igual a cero. ¡Y qué interesante! ¡Qué interesante! Tenemos aquí una ecuación de segundo grado pero el término independiente es cero así que se trata de una ecuación de segundo grado incompleta mixta. ¿Y qué se hace en estos casos? Pues mira, vamos a sacar factor común a x al cuadrado perdón, a x y al 2. Esta ecuación que hay aquí podemos hacer lo siguiente. Fijaos, aquí tenemos 2x y aquí también tenemos 2x así que sacamos factor común al 2x y tendríamos 2x por x más 2 y esto es igual a cero. ¡Sí, señores! Y esta ecuación esta ecuación ya factorizada de segundo grado es completamente equivalente a estas dos ecuaciones de grado 1 2x igual a cero y x más 2 igual a cero y esto a su vez es equivalente a bueno, pues esta ecuación de primer grado simplemente es cero ya está. y esta que hay aquí pues si sumo si resto si resto aquí 2 y resto aquí 2 voy a obtener sencillamente que x es igual a menos 2. Muy bien he aquí nuestras soluciones. Se ha terminado el ejercicio y nada más amigos ¡Hasta pronto!